Hola amigos como están espero que todos se encuentren bastante bien y pues si amigos ya llegó finalmente la temporada número 6 y pues si como lo vieron en el título en la miniatura en la descripción o donde lo hayan visto básicamente hoy les voy a mostrar los mejores lugares para caer tanto en arena como en partidas públicas les va a servir estos lugares que les voy a mostrar para que puedan subir puntos en arena para que tengan un loot considerable sin perder o sin ni bien caer y te estén matando así que yo creo que estos lugares te van a servir demasiado así que mínimo yo me quedaría todo el video para saber cuáles son esos lugares para poder caer con mi trío en arena en partidas públicas o en lo que sea pero lo importante es asegurar la victoria sin estar perdiendo ni bien caer y bueno amigos también les voy a decir que vamos a tomar en cuenta los materiales las armas así que creo que los lugares que te voy a mostrar no simplemente se están dichos por decir así que te lo repito te va a servir este video y bueno amigos ya saben no olviden usar el código del creador jose 6160 para comprarse ese gran pase de batalla ya pronto haré el cambio del código de de creador ahora sí ya tengo más tiempo y ya en esta semana probablemente ya esté el nuevo nombre del código de creador también el video que les había prometido amigos el de jugando con un clan tóxico a las 3 de la mañana va a estar también ese video en esta semana así que vamos a estar a tope con los videos simplemente yo que tú me suscribía activaba la campanita y dejaba ese like para demostrar que este video te está ayudando o te va a servir en cuanto entres a Fortnite ahora sí empecemos con el video bueno para este primer lugar o para este primer spot que yo les aconsejo caer en esta temporada número 6 es básicamente en la pizzería por donde está el tomatón no sé cómo lo quieren llamar básicamente este lugar tiene bastantes cosas aunque no lo crean tiene sus beneficios y puede llegar a tener sus desventajas este lugar como les digo es principalmente para tríos tanto como para dúos incluso para solitario así que estoy seguro que les puede servir demasiado este lugar básicamente es donde la granja si no me equivoco y bueno básicamente lo que tienen que hacer en este lugar para que caigan bien y todos tengan cosas considerables sin que a alguien le falte menos cosas o alguien tenga más cosas por así decirlo básicamente les puedo aconsejar que uno de tu trío caiga en frente de la pizzería otro jugador caiga por donde el huerto y pues también que aparte de lutear esta parte del huerto como están viendo en pantalla también luteen la parte de atrás que sería la casa y de esa manera van a estar divididos cada quien pero no van a estar tampoco tan lejos y también van a tener materiales considerables y van a tener armas considerables y para el tercer integrante de nuestro trío les aconsejo que caiga un tanto más lejos no está muy cerca de esta huerta o granja como lo quieran llamar entonces va a caer en esta parte va a lutear desde la parte de arriba hasta abajo o de abajo arriba básicamente también les aconsejo que luteen las casitas que está cerca de este lugar que no sé cómo se llama y pues de esa manera es como se podrían organizar bien esta parte de lutear cada quien una casa específica les aconsejo que lo hagan súper rápido para que después de esto si no tienen muchos mini escudos y todos no tienen los escudos suficientes les aconsejo que vayan rápidamente a la parte de atrás donde está el camión de slurp y de esa manera van a poder conseguir escudo al 100 de una forma muy rápida teniendo materiales considerables y teniendo armas considerables así que este lugar les aconsejo que caigan 100% con su trío lo he fusionado con un nuevo lugar que también les va a servir demasiado para que todos tengan un mejor loot y pues no estén escasos de armas o de mini escudos o demás así que amigos les aconsejo que caigan en este lugar pruébenlo y me dicen qué tal les va este spot ya lo he estado probando alguna vez con mi trío pero simplemente en la huerta o en la granja pero ahora como les digo lo podemos fusionar con este nuevo lugar y vamos a tener muchas más cosas y no vamos a estar tan escasos de todo así que nuevamente les aconsejo a que caigan con su trío y bueno este segundo lugar que les puedo aconsejar para que caigan con su trío y pues ya va a haber aquí un poco más de acción les voy a decir las ventajas de este lugar básicamente va a haber más loot va a haber más cosas en cuanto a armas va a haber en plan material que sería la madera lo que sería malo o desventajoso de este lugar que sería cultivos colosales es que probablemente tengamos que pelear el spot en muchas de las ocasiones pero como les digo si pelean el spot y ganan el spot van a tener bastantes armas y van a tener bastantes materiales como lo estarán viendo en pantalla aparte de todo esto de las armas y de los materiales lo que yo les puedo aconsejar en este lugar es que básicamente cojan todas las frutas todas las verduras que hay por ahí botadas ya que pues si estamos peleando ahí mismo y si nos falta curas pues básicamente vamos a tener a nuestra disposición las frutas y las verduras así que pues básicamente ese es un lugar bastante adecuado para caer si es que tú quieres más acción si es que quieres más kills entonces ese es un lugar que va a haber acción pero tampoco es que va a haber mucha mucha acción como en otros lugares ya que también ir a otros lugares donde hay más gente es muy probable pero muy probable que te maten a la primera así que lo que estamos buscando son lugares que literal tengamos armas salgamos vivo y pues tengamos algo de acción así que este lugar que sería cultivos colosales les puedo aconsejar que caigan a que prueben por ejemplo lo que hicimos con el trío que estaba jugando es que nosotros caímos en la casa más grande y pues ahí literal había todo tipo de armas para todos nos alcanzó armas para todos había mini escudos y escudos así que pues creo que está bastante aceptable el loot que hay en este lugar así que yo les puedo aconsejar a que caigan con su trío pero lo que nosotros hicimos para salir vivos de este lugar caigan en la casa más grande caigan por un arma y pues literalmente luego vayan a matar a las personas para que ustedes dominen ese lugar y se queden con todo el loot de ese lugar así que simplemente les aconsejo que prueben este segundo lugar que no es tan tan agresivo o no hay mucha gente como en otros lugares pero básicamente sería así bueno como les digo prueben este lugar no les va a faltar armas no les va a faltar mini escudos porque el lugar es bastante grande así que mínimo les aconsejo a que prueben este lugar y bueno hablando de salir vivos del dominar el lugar y tener bastantes armas o armas considerables y tener mini escudos un lugar que les puedo aconsejar amigos y que la verdad creo que nos va a ayudar de cierta forma a que salgamos vivos y a subir puntos en arena porque literal aquí de 10 partidas en 5 partidas puede haber acción por así decirlo puede caer gente y bueno este lugar sería feudo furtivo este lugar pues algunos dirán que no tiene nada que no hay nada de loot pero creo que si es bien looteado este lugar y si lo saben lootear este lugar va a haber muchas cosas que nos van a venir a favor por ejemplo en este lugar no cae mucha gente podemos caer por donde vea un cofre directamente para tener un arma asegurada y aparte de eso podemos literal lootear lo que sería madera y lo que sería piedra y ponernos a tope con esas dos cosas así que creo que nos puede ayudar demasiado este lugar a ponernos a tope madera y en piedra y pues un poco de metal pero aparte de eso amigos las armas que vamos a tener como les digo no nos van a faltar armas pero pues si de esa manera amigos tienen que aprender a dominar este lugar aquí lo que les aconsejo es que tampoco es que caigan los tres en un lugar en específico porque como les digo puede que en un lugar en específico que vayan no tengamos las armas suficientes así que les aconsejo que en esta parte como es como un manzano por así decirlo podemos vernos fácilmente podemos ir fácilmente a ayudar a nuestros amigos en caso de que se estén peleando este lugar no va mucha gente suele ir muy muy poca gente así que les aconsejo que en este lugar caigan porque es un buen lugar para asegurar la partida para tener loot para salir con vida para llegar al top y pues de vez en cuando puede haber acción así que pues amigos les aconsejo a que caigan en este lugar porque en la temporada anterior no caía mucha gente así que es un muy buen lugar especialmente para torneos de arena así que pues si les aconsejo a que caigan en este lugar ya si quieren un consejo extra es que se puedan ir atrás que sería el faro ahí también hay bastante loot si es que la zona está de su lado pueden ir ahí al faro pueden lootear incluso pueden llevar literalmente más cosas de lo que están llevando así que les aconsejo a que puedan hacer su propia ruta de aquí pero la principal ruta de aquí es que vayan a que looteen feudo furtivo se vayan a zona o ustedes mismos lo pueden ir variando como les dije pueden ir al faro y bueno hablando de acción hay una nueva ubicación que es literalmente pisos picados pero en esta versión como primitiva por así decirlo o no sé cómo lo quieran llamar la temática de esta temporada y pues básicamente es como un estilo de pisos picados o un estilo de torres saladas así que si quieren ustedes acción en serio quieren acción quieren ir a muerte pero aquí lo malo es que pueden salir 50-50 ¿a qué me refiero con esto? es que las 50% de las veces pueden salir vivos o 50% de las veces pueden salir muertos así que si ustedes quieren asegurar les aconsejo que vayan a los otros tres lugares que les aconsejé pero si no si ustedes son de acción quieren ir a muerte quieren sacarse muchas muchas kills les aconsejo este lugar que sería como una especie de torres saladas y pisos picados está básicamente al medio el nombre se me fue perdonen pero básicamente es en esta ubicación que estarán viendo en pantalla ahí literalmente cae mucha gente así que les repito si ustedes son de los que quieren ir a muerte son los que literalmente quieren muchas muchas kills les aconsejo que vayan a este lugar y bueno amigos espero que les haya gustado el video del día de hoy espero que estos lugares les sirva para que caigan en arena para que ganen puntos para que ganen posicionamiento en torneos para que les vaya bien en torneos estos lugares ya les dije las ventajas y desventajas a lo que estaba jugando y a lo que estaba viendo en la anterior temporada es básicamente lo que estaba cayendo en la anterior temporada y en esta temporada y pues una fusión entre las dos temporadas para saber cuál es su mejor lugar he entrado, he estado probando con diferentes tríos he estado buscando las ventajas y desventajas de cada lugar pueden asegurar el posicionamiento pueden asegurar los puntos en arena y también pueden asegurar su victoria bueno amigos eso fue el video del día de hoy espero que les haya gustado nuevamente ya saben no olviden usar el código de creador jose6160 y seguirme en mi canal de Twitch que ahí vamos a estar haciendo bastantes dinámicas con los puntos del canal y también no olviden unirse al servidor de Discord del canal bueno yo soy Joss no olviden suscribirse activar la campanita y compartir este video con algún amigo que lo necesite chau me like the fuck you about to do with that always a joker but not the nigga y me da igual